Buenos días, soy el Padre Hamilton, vicario asociado de la parroquia del Sagrado Corazón de Jesús en Turnock. Le damos nuestra más cálida bienvenida a todos nuestros feligreses y amigos de nuestra parroquia y a todos los devotos del Sagrado Corazón de Jesús. Como pueden ver, a mi espalda está esta bella imagen del Sagrado Corazón de Jesús que nos recuerde al amor compasivo, el amor misericordioso, el amor que acompaña, el amor que nos ayuda a dar sentido a nuestras vidas, especialmente en estos momentos en los que ustedes no pueden acercarse a nuestro templo para las celebraciones de la Santa Misa. A partir de hoy queremos invitarlos para que compartamos juntos la celebración de la Eucaristía y le permitamos al Señor llegar a nuestras vidas con su palabra y con la comunión espiritual en estos momentos en los que todos necesitamos buscar más de esa relación íntima con Él para aclarar cada vez más el sentido de nuestras vidas en estos momentos de crisis, en esta situación difícil por la que todos estamos pasando. Que el Señor entonces sea nuestra fortaleza. Los invitamos para que todos los días nos busquen en YouTube con el link a la parroquia del Sagrado Corazón de Jesús, Turlock, puedan estar atentos a celebrar con nosotros la fe, la necesidad que tenemos todos de renovar constantemente nuestra confianza en el Señor. Bienvenidos a todos.